Profe, 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 yo soy estudiante, veo que haces varios videos de Teams, ¿me puedes ayudar para saber cómo recibo las clases en Teams y dónde quedan grabadas, por favor? Claro que sí, Team y Cerebrotes, bienvenidos a todos. Hoy, especialmente vamos a dedicar un video para los estudiantes. Y los estudiantes van a entrar a Teams de dos posibles formas. Uno, tratando de entrar desde la página web de Teams, en donde no hay que instalar la aplicación. Y otro, tratando desde la aplicación descargada. Estamos hablando de clases desde un computador, como este donde estoy sentado. Para videos en celular, vas aquí a la pestaña y dices cómo recibo una clase en Teams. Ahí le das clic, que ya hicimos uno con teléfono. Lo primero que vamos a hacer es saber en dónde está Teams, dónde se consigue Microsoft Teams. Microsoft es una gran empresa, de las más grandes del mundo, y es la dueña de Teams. Este es mi correo electrónico. Este es el correo electrónico con el que me agregaron a la cuenta de Teams para recibir las clases. Pico aquí en estos puntitos de la izquierda, que se llama iniciador de aplicaciones. Él las dispara a todas. Y fíjense que este disparador de aplicaciones tiene varias herramientas de la suite de Office 365. Si no lo sabías, tienes derecho a Word, a Excel, a PowerPoint, a OneNote y a varias. Simplemente picas ahí y él te abre un Word para trabajar Word en línea sin necesidad de tenerlo instalado. Pero no vamos a trabajar Word. Haremos otros videos de Word. Vamos a trabajar Teams. Voy a picar Teams. Cuando le doy clic a Teams, él empieza a dar vueltas y me va a redireccionar a esta página. Aquí está. Esta página me dice, acá estamos en Microsoft Teams, bienvenidos. Lo invitamos a que descargue la aplicación de escritorio para estar mejor conectado. Si la quieres descargar, la puedes descargar de una vez de acá. Si no, le vamos a decir, utilice la aplicación web en su lugar. ¿Cuándo se utiliza eso? Cuando estamos en sitios en donde no podemos instalar alguna aplicación en salas de internet y demás. Y este es nuestro Teams. Fíjense. Siempre, Teams nos va a abrir en la pestaña de equipos porque es la traducción de equipos. Teams es la traducción de inglés de equipos. Y aquí vas a encontrar todos tus equipos de clase. Cada uno de los equipos se debe entender como una materia o un curso. Por ejemplo, si estás en la universidad, matemática, biología, español, van a ser los equipos. ¿Cierto? Pero si estás en el colegio, probablemente los equipos se hagan 10-1, 10-2, 1-A, 1-B, según el salón. Ya vas a entender ahí, según tu Teams, qué te sale. Cada uno de estos equipos tiene unos privilegios importantes. Pero antes de entrar a los equipos, te quiero mostrar las otras pestañas que hay acá. La primera se llama Actividad. Aquí van a salir todas las publicaciones que te han hecho, todo lo más importante. Y probablemente las que estén más subrayaditas en negrilla, es las que te has perdido. Luego viene Chat. En los chats, tú puedes contactar con algún compañero de tu grupo. ¿Cierto? Y en estos chats, tú buscas aquí arriba el nombre de la persona, Alberto. Y me van a salir todos los Albertos de mi institución. Yo pico la persona que quiera y le puedo empezar a escribir desde acá. ¿Bien? Ahora, tenemos la pestaña de Tareas. Ahorita, yo no tengo tareas activas, entonces no me va a salir. Pero aquí te pueden salir las tareas por cada uno de los equipos que tienes asignados. El calendario es fundamental. Porque el calendario es el que te muestra todas las clases que tienes. Si te das cuenta, acá hay una clase preparada. ¿Cierto? Y más adelante, que fue esta semana, tuvimos algunas clases más. Entonces, cada vez que en el calendario veas esas rayitas, significa que te están invitando a una clase. Yo puedo de una vez, desde ahorita, saber esta semana cómo está la planeación. Y si quiero entrar a una clase, simplemente debo picar sobre ella y unirme. Aquí arribita me va a salir unirme. Me puedo unir ahí. ¿Listo? Desde el calendario. Bueno, llamadas. Es muy sencillo. Aquí buscas el nombre de la persona, igual que en tu celular, y le dices llamar. Archivos es donde puedes guardar todos tus archivos. Esto es un disco duro en donde tú puedes empezar a cargar aquí archivos para posteriormente compartirlos o tenerlos ahí guardaditos. Es la misma función de OneDrive. Inclusive aquí está tu almacenamiento en la nube. Si te das cuenta, aquí están todos tus archivos. Vamos a revisar equipos. Que son los salones de clase. Y en equipos voy a entrar a un equipo, por ejemplo este, que fue una clase que hicimos ayer. Y me va a salir todo lo que el profesor ha publicado y todo lo que los compañeros y los alumnos han publicado. Aquí me dice a todos los que se agregaron al equipo. Y aquí me va diciendo todas las publicaciones que se han hecho. Hay que tener en cuenta algo. Publicación que se haga, publicación que se debe dejar allí. Es bastante complejo borrarlas. Se pueden publicar videos, se pueden publicar imágenes, se puede publicar texto, archivos y demás. Fíjense, aquí me dice el nombre de quien lo publicó, Daniela, me dice a la hora que lo publicó, me dice lo que yo publiqué también como alumno y videos también se pueden publicar. Vale, entonces aquí en publicaciones está el muro de tu Facebook. Haz de cuenta que es el muro donde está todo lo que escribieron la gente y ahí no te vas a perder nada. En archivos van a estar los archivos que te den para tener de soporte. Por ejemplo, todas las imágenes que nos enviaron van quedando acá. Si el profesor te dice, ahí te comparto un archivo en Word para que vayamos trabajando colaborativamente o en línea, va a quedar aquí en archivos. Y hay otra pestañita, que yo no la tengo activa ahorita, que se llama tareas. Esa pestañita de tareas es muy sencilla, esa pestañita. Tú picas ahí y dentro de cada equipo te dice si tienes o no tareas asignadas. Aquí también en Cerebrote ya hicimos un video de cómo se publican las tareas y lo vas a conseguir aquí en las pestañas. Listo, hasta ahí está todo muy bien. Bueno, cada una de las veces que veas estas franjas de color, cada una de las veces que veas estas franjas de color, son las llamadas que se han hecho. Las llamadas que se han hecho. Tú por lo general no programas llamadas. Si las quieres programar para reunirte con un grupo de amigos maravilloso, lo puedes hacer por llamadas o por chat. Aquí en los equipos te recomiendo que dejes que sea el profesor y que las programe. Y cada una de estas llamadas, como se pueden dar cuenta acá, queda referenciada en el tiempo de duración, las personas que ingresaron, los datos adjuntos que se colocaron allí, los nombres de todos los personajes y lo mejor de todo, la grabación de la llamada. Aquí queda la grabación de la llamada. ¿Cómo hago para verla? Debo picar inmediatamente debajo de la franja morada, pico y ahí me van a salir todos los mensajes que ellos y yo enviamos en clase, los profesores, los alumnos y todos. Tengo que empezar a buscar cuál de esos es un video que haya quedado grabado. ¿Por qué no queda de último ni de primero? Porque apenas se deje de grabar, hasta ahí es donde queda el video. Si alguien escribe después, va a salir texto debajo. Fíjense que aquí no estaba, aquí solo había imágenes. Ahora, tengo que decirle, vea respuestas anteriores y empiezo a mirar. ¿Listo? Y empiezo a buscarlo aquí, inmediatamente debajo de donde está la franja de la llamada. ¿Listo? Tampoco lo veo por acá y sigo buscando. Entre más mensajes se envíen, probablemente más sea complejo buscarlo. Ve respuestas anteriores. Vamos a ver si aquí está rápidamente. No, tampoco. Vamos a ir más arriba. Ve respuestas anteriores y llegamos. Mírelo. Este es el ícono de la clase. Este es el ícono del video. Si no lo grabaron, no aparece. Debes decirle a tu profesor que por favor te lo grabe para que tú lo puedas ver cuando no estés en clase. Entonces, yo pico el video y es muy sencillo. Empiezo a revisar la clase las veces que quiera. ¿Sí? Debes estar dentro del equipo. ¿Bien? Aquí está. Si le compartes ese video a alguien y no está dentro del equipo, no lo puede ver. Ojo con eso. Entonces, yo le doy play. Ahí ya empezó a sonar. Y estoy viendo toda la clase. Cuando se compartió pantalla, cuando no se compartió pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Luego lo cierro. ¿Bien? Si quiero hacer alguna publicación, voy al final y escribo acá. Aquí abajo encuentro las opciones de carita feliz de emoji, algunos GIF, las opciones del texto. Y aquí a la derecha encuentro, fíjense acá, reunirme. Tú puedes iniciar una reunión a la hora que quieras. Tú puedes programar también una reunión. Pero vuelvo y te digo, recomiendo que si el equipo es del profe, sea el profe el que lo administra. ¿Listo? Probablemente aquí debajo te salgan otros canalcitos. No solo el que se llame general, sino otros grupitos. Si te salen otros grupitos, es que dentro de Teams, nosotros en el equipo podemos hacer unos canales para reunirnos con compañeros. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Este es el Teams en línea. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Que cuando yo haga una llamada, que cuando yo haga una llamada solo puedo ver la cámara de una persona al tiempo. Cuando yo voy a hacer una llamada en el Teams en línea o a recibirla, solo voy a ver una persona al tiempo. No me sirve. No me sirve porque probablemente en un colegio, en una universidad haya 15, 10, 20 cámaras. Yo necesito ver más cámaras al tiempo. Esa es una de las cosas por las cuales es mejor instalar la aplicación. Aquí yo ya la instalé, mírenla. La tengo instalada. Inclusive, si ven que aquí es negro y aquí es blanca. Miren, miren el ambiente. Este ambiente visual aquí es blanco. Este no me deja personalizarlo. No hay personalización. ¿Sí? De pronto en la configuración yo lo puedo cambiar. ¿Sí? Pero cuando vuelvo a entrar, vuelvo y me setea a lo blanco. Pero en este, yo sí lo puedo setear, yo lo puedo configurar, yo lo puedo llevar a mi nivel. ¿Qué es este? La aplicación descargada en mi computador. Entonces, voy a ir al mismo grupo que estaba revisando ahoritica. El mismo contenido que está en la web de Teams es el mismo que está en tu equipo. Él se sincroniza de inmediato. Bien. Aquí estoy. ¿Listo? ¿Por qué lo dejé negro? ¿Cómo hice para dejarlo negro? Si te gusta. Ah, bueno. Pues vine aquí donde está mi fotito de perfil. Y lo primero que hice fue cambiar mi imagen de perfil. Aquí esto no viene por defecto. Esto es, a mí me salía L y B. Las dos iniciales. Luis Botero. Pero, yo le doy aquí cambiar imagen de perfil. Y cargué mi foto. Posteriormente, me gusta estar siempre disponible para que me puedan llamar. Si yo aparezco como ausente o como no molestar, no hay forma de que me entre llamada. Entonces, ojo con eso. Bien. Aquí se puede definir el mensaje de estado, que es el que sale ahí abajito. Y aquí en configuración, puedes definir el tema. Fíjate que yo tengo el oscuro. ¿Cierto? Voy a colocar el de contraste alto, que es bonito. Es con amarillo. Y me sale una opción muy importante, que es la de activar la nueva experiencia de la reunión. Esta te recomiendo que la chulees, que la actives. ¿Por qué? Porque te va a permitir ver hasta 49 cámaras al tiempo. Entonces, es una ganancia bastante interesante. Posteriormente, cierras acá. ¿Listo? Si no se te activa de una vez la cámara, debes cerrar el Teams. Entonces, ahorita lo cerramos y lo volvemos a abrir. Ya. Vamos a buscar otra llamada grabada para que te quede súper claro. Voy a mirar esta. Y empiezo a subir. En este amarillo, en este amarillo, ya la franja de la llamada no es del mismo color que es el Teams organizacional. Fíjense que en este, el de la institucionalidad, tenemos las franjas de las llamadas en un colorcito morado, que es el color de Teams. En este ya hacemos alto contraste. Pero, vuelvo y le digo, es porque yo lo configuré. Si yo lo tuviera de color predeterminado, que es el blanco, me salen moraditas. Entonces, cada línea de estas moradas es una llamada. ¿Dónde queda la grabación, profesor? Yo busco la grabación del día que quiero, lunes a las 4 de la tarde, miércoles a las 6 de la noche. Yo vengo y lo busco y digo, voy a picar acá, debajo de la llamada, totalmente debajo de la línea. Y ahí me sale. Mire, en este, como no hubo tantos mensajes, no tuve que buscarlo tanto. En el otro hubo que buscarlo mucho. Y la reviso. ¿Bien? Cuando yo voy a entrar a una llamada, puedo entrar aquí. Aquí me va a salir a mí una franja en donde me va a salir estos tres puntitos. Entonces, yo pico acá y me va a salir la opción de unirme. Aquí arriba me sale para unirme. ¿Cierto? O por el calendario, si me citaron a mí y me invitaron, también me puede salir. Sea en cualquiera de las dos partes, tú solo picas sobre la franja de color y le dices unirme. Es muy importante entender que aquí, en Microsoft Teams, todas las llamadas se pueden grabar. Si tu profe las graba, tú las puedes revisar después las veces que quieras. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, vimos lo básico de Teams. Primero, entendimos que se puede trabajar en línea. Aquí está efectivamente. ¿Por dónde entro? Teams.microsoft.com o en los puntitos de mi correo electrónico. Como se dieron cuenta que entramos. Yo voy a mi correo electrónico y en mi correo electrónico voy al lanzador de aplicaciones. Te vamos a hacer un video de Word, de Excel, de PowerPoint, porque todo eso te lo está dando la institución y probablemente no lo sabías. Miren acá. Nueve puntitos ahí y están todas las aplicaciones. ¿Listo? Puedes tener más, puedes tener menos según tu institución. También vimos que podemos trabajar con la aplicación descargada que es esta. ¿Que se recomienda instalarla? Sí, se recomienda instalarla para que te quede más fácil entrar, más rápido, más estable. Y sobre todo porque la visualización cambia bastante. También revisamos en dónde vamos a colocar las llamadas. Aquí están y debajo de las llamadas están todas las observaciones necesarias para ir y mirar la grabación. Y por último, en dónde publicar las tareas. Entonces las tareas te van a salir aquí arriba en un ícono que se llama tareas. Si tienes alguna duda en especial, si tienes alguna pregunta adicional, se la puedes hacer a tu profe o aquí en Cerebrote nosotros con gusto te la podemos guardar. Esto es lo que nosotros llamamos Teams para tomar clase. Simple y sencillamente se utiliza como una súper herramienta de buena presentación. Hay algunos equipos que les meten blog de notas, que les meten varias cosas y ya aquí tenemos varios videos en los que te lo podemos ir mostrando. Así se recibe una clase en Teams desde la aplicación o desde el Teams de computador. No olvides suscribirte aquí a nuestro canal porque vamos a seguir haciendo contenido de alta calidad para las clases virtuales. Hasta pronto. ¡Gracias!